Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy voy a estar explicando algo que me lo han preguntado muchas veces en los últimos días tanto por los comentarios de youtube como me han contactado por mediante grupos que capaz teníamos en común o también por facebook e instagram que era qué es lo que me está impidiendo que yo haga el escape entonces ahora les voy a pasar a explicar más o menos cuáles son las cosas de este auto en sí que me están pidiendo que lo haga porque fueron muchas y siguen siendo quería aclarar también que el escape lo tengo de enero la salida del escape lo que me falta es alguien que me haga la mitad que ese no es el problema de eso lo consigo ya tengo el contacto de varios que a mí decir cuál quiero usar pero el tema es que el auto está teniendo muchos problemas en tan poco tiempo lo tengo desde agosto del año pasado la verdad que no se nota la falta de calidad que tiene este auto en comparación al mexicano yo dije que este era el brasileño y se nota porque está todo en vez de ser todo de goma esto plástico esto plástico y eso es lo que crea muchos ruidos muchas cosas que se nota que son de falta de calidad que a ver yo no tengo ganas de estar arreglando todas estas boludeces con mi plata si me las puedo sacar de encima ahora con la garantía entonces eso es lo que estoy haciendo en este momento y por eso todavía no le pongo el escape pero ya dentro de poco se viene porque la garantía bueno más o menos dentro de 4000 kilómetros tendría que hacer el servicio y no sé si lo voy a hacer en la concesión oficial justamente por eso porque aparte que siempre que lo llevé me dieron algo malo un ejemplo de eso que ya les conté para los que vieron el fiesta seguramente vieron esa parte del vídeo que yo dije que este usb se me ha ido para adentro eso fue a las dos semanas de comprar el auto más o menos dos semanas después lo llevé a arreglar y me lo colocaron me dijeron que era un tema de pegamento de acá adentro yo me quedé medio disconforme con lo que me dijeron pero bueno una vez volvía del autor de nueva plaza por la ruta 6 tenía un por ciento de batería y poca nafta que no sabía si iba a llegar a una estación de servicio para los que alguna vez recorrieron las 6 van a saber que tiene solo una estación de servicio en todas las 6 que son fácil 200 kilómetros y esa estación de servicio en ese momento no tenía para cargar nafta solo cargaba de gas ese fue el problema que yo tuve entonces necesitaba el celular con un poquito de batería que sea porque si me pasaba algo para avisar y cuando lo conecté al usb el usb no cargaba así que ese fue otro problema más que tuve que dejar la regla además el levantavidrios no sé si recuerdan pero hace unos vídeos yo les mostré que el levantavidrios este en especial el del acompañante hacía ruido eso me pasó tanto en el del acompañante como en el conductor salvo que con dos meses de diferencia me lo supieron arreglar con la garantía pero lo tuve que dejar un día en el taller que no es muy lindo más que nada porque son cosas que te das cuenta que son de calidad porque los dos vinieron desarmados ¿entendés? es el levantavidrios que vino desarmado el sistema de levantavidrios es el motorcito que viene desarmado es obvio que es de falta de calidad por eso a todos los que están pensando en comprar este auto les recomiendo que no lo compren que compren la versión siguiente este es el SE les recomiendo que compren el SE Plus que en teoría de lista hay 7 mil pesos de diferencia 8 mil o por lo menos así era hace unos meses cuando yo lo compré pero lo que tiene es que en este auto te tiendan porque te hacen mucho descuento claro porque te hacen mucho descuento porque si no nadie lo compra este porque entre las versiones más abajo de este y las de más arriba si hay mucha diferencia en cambio este como que está en el medio y si vas a poner la guita que yo puse por este de lista un SE Plus que vendría a ser el mexicano que le sigue a este que tiene un par de cosas más vale un 2,3% más que este auto que no es nada para un auto de 250 a 300 mil pesos no cambia la diferencia además la semana pasada yo ya estaba derivando para ver cómo podía hacer el escape que me convenía que no porque había gente que me decía que lo haga desde el múltiple había gente que me decía que haga solo el catalizador para atrás y bueno estuve escuchando a distinta gente que ya lo tiene y bueno el otro día estaba manejando y de esa goma obviamente no se ve pero la goma derecha delantera me empezó a hacer un ruido muy raro que me dio cosa entonces prefiero todavía no hacer el escape justamente por eso porque me da miedo de que tenga otro quilombo y después yo tenga que poner capaz que diez mil mangos por poner el escape capaz que tres semanas antes y no aguantarme esos meses de garantía la garantía si es que le hago el service sigue pero a los quince mil kilómetros necesito hacer el service este auto y yo calculo que no lo voy a hacer en el taller de la concesionaria oficial de Ford sino que lo voy a hacer con un mecánico conocido que me da más confianza el tema que tienen muchos talleres de las concesionarias oficiales especialmente en estas marcas generales Ford, Peugeot, Fiat, Volkswagen también, Citroën lo que tienen es que en el taller saben sobre el auto una persona sola que es el jefe de taller los demás son todos empleados entonces por ejemplo mi hermana fue a arreglar la correa del aire acondicionado y le pusieron las cosas al revés y salió volando la correa a 120 kilómetros por hora en la Panamericana es un peligro eso y eso es por negligencia de la gente del taller porque lo llevó a un taller oficial por eso me parece que sinceramente le tengo más confianza a un mecánico conocido mío que me arregló todos los autos desde hace muchos años que uno que yo no sé quién es no sé quién me lo toca y no sé qué le va a hacer tampoco otra cosa que tengo para aclarar es que estos problemas todos más o menos fueron con tres semanas de diferencia entre cada uno tuve más problemas pero ahora no me desacuerdo y como se acumularon todos se iba arreglando todos de una trataba de meter tipo tres problemas de una en el taller entonces hay muchos que no me los acuerdo me acuerdo de los más de los principales y los que me chocaron a mí porque eran cosas que me daban cuenta que eran por falta de calidad pero bueno ahora voy a esperar unas semanas más a ver si qué pasó con la llanta delantera derecha si siento algún ruidito o algo así y después seguramente voy a estar haciendo el campo y le voy a poner creo que le voy a poner una admisión KIN con intake pero no sé eso estoy esperando a dentro de unos meses a ver si lo puedo traer de afuera que me sale muchísimo más barato así que bueno les agradezco a todos por ver el vídeo espero que les haya servido a todos porque muchos tienen estas dudas tanto en el canal como afuera y la gente que vio el vídeo del fiesta no entiende y del escape todavía no entiende porque no lo puse y es justamente por esto y bueno también darles una información más sobre este auto sobre si yo lo recomiendo o no que bueno tomen lo que dije y aprecienlo como quieran la verdad que el coche no es un mal auto de su segmento es el mejor pero la verdad que les faltan cosas de calidad a esta versión en sí además el otro día por ejemplo fui a cargar nafta y bajé la ventanilla y cerré la puerta con la ventanilla baja y sentí como si hubiera roto algo parecía una lata esto así que bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya sido útil y suscríbanse y dejen su like muchas gracias nos estamos viendo el próximo vídeo